Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. PBM Plus, alimento para adultos con HMB. Proteínas, vitaminas y minerales con HMB. Vainilla y chocolate, que ayuda a mantener la fuerza de los músculos. Visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de cartas más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? Hola amigos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las seis y media de la tarde, exactamente, 18 y 30. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora. Hasta las ocho en punto estamos acá para conversar en torno a los acontecimientos de política local y a veces internacional también. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera. También, por cierto, en las de Canal B, en la página web de canalb.pe, a través de las aplicaciones que tenemos disponibles para que ustedes puedan descargarlas sin costo alguno. Salimos, por cierto, a través del diario Expreso, expreso.com.pe, a través de las redes sociales de este diario. Y los días domingos estamos también saliendo con este programa a partir de las cinco de la tarde por PB o radio. Dicho sea de paso, estamos ya en Vez Cable, en Canal 95 de Vez Cable. Usted nos puede sintonizar en el cono norte, en el este de Lima, en el sur de Lima y en el norte del Perú. Bueno, esto es interesante e importante, por supuesto que sí. Alguien nos quería en el cable, pues estamos en el cable también. Por cierto, nuestro modelo de comunicación está basado en Internet y está en las redes sociales. Pero como a muchos amigos nos decían, tienes que estar en el cable, tienes que estar en el cable, hemos comenzado a conversar con una serie de cable operadores en el país para poder estar en sus televisores, en sus casas. Así que, pero esto es, insisto, por el momento en Vez Cable, que es como Movistar, como Claro, como DirecTV. Vez Cable es un operador muy importante, pero se encuentra básicamente en la zona sur, en la zona este de Lima y en la zona norte de nuestra capital, pero también en la zona norte del Perú. Bien, ¿qué tal a todos los que están sintonizando? Gracias, sobre todo a los que nos acompañan también, bueno, en Facebook nos sigue mucha gente. Gracias por acompañarnos en YouTube. Hay varios YouTube que están con estas señales simultáneos. Hay un YouTube que era de redes y poder, un programa que yo tenía antes y que lo hemos convertido en un YouTube de Canal B. De manera que ahí usted también puede seguir este programa. Y también en el de Alfonso Bahía Herrera. Ese también tiene una gran cantidad de seguidores. Estamos queriendo sumar más, así que si usted puede darle clic para que haya más gente que nos sigue en YouTube, siempre va a ser, por supuesto, de mi parte, un agradecimiento. A todos los que nos siguen, por cierto, a los que nos dan like, a los que comentan, a los que están pendientes de lo que pasa en el programa, muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias porque este programa, pero en realidad este canal, solamente existe gracias a que el público nos ve. A los auspizadores que nos permiten poder cubrir una parte de los costos que tiene este enorme esfuerzo, Muchísimas gracias a los auspizadores que nos han acompañado casi desde el principio y que se mantienen con nosotros. Muchas gracias a los nuevos que ingresan. Muchas gracias por la confianza. Es impresionante. Y bueno, nuestro agradecimiento, por cierto. Nuestro contenido, para que sepan un poco, va muy orientado en el segmento AB. Porque es donde está Internet y donde está el público que le interesa los contenidos que tienen que ver con noticias o el acontecer político en el personal extranjero. No a todo el mundo le interesa la política. Eso no está mal ni está bien. Es como es, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta, de repente, mucho el deporte y no le gusta la política. Hay gente que le gusta mucho la tecnología y no le gusta la política. Si a mí no me gustara la política, quizás estaría viendo todo el día historia. Seguramente estaría pegado a un canal de historia, porque me gusta mucho la historia. Pero me interesa mucho la política. Y bueno, este programa y este canal, en una buena parte, tiene temas de economía, de negocios, de análisis político, en diversas, digamos, especialidades o con diversos puntos de vista. Pero que todos apuntan a que usted pueda tener una visión complementaria. Como siempre le digo, no para que nos haga caso, no para que crea a pie juntillas lo que decimos. Pero sí creo que para que tenga usted un punto de vista honesto de las cosas. Creo que eso se trata finalmente. ¿Qué podemos aportarle a usted en su conversación diaria? En el, digamos, desayuno cotidiano, en el almuerzo, en la cena, cuando uno se enfrenta a la conversación en la familia, con los amigos, o en la universidad, o en el trabajo, donde sea que esté. Bueno, aquí nosotros, en este programa y en los programas que hay en Canal B, tratamos de darle a usted información, contenidos informativos, de manera que usted pueda tener esa información a la mano y pueda serle útil para todo lo que tiene que hacer en general. Así que, mucho, muchas gracias en realidad. Y a todos los que se conectan también, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pasemos al programa de hoy. Cosas interesantes que mostrarles. Antes que nada, déjenme hablarle un segundo. Pero mejor le pongo la imagen, ¿no? Porque si no, ¿de qué le voy a hablar? De eso le quiero hablar. Mire, Carlos Añaños es un peruano. En realidad, él es un ayacuchano, es un empresario. Carlos Añaños Gerí, Carlos Añaños Gerí, es un peruano que nació en Ayacucho. Nació en Ayacucho, en San Miguel, en Lamar, en Ayacucho. Él nació allá hace, más o menos, voy a decirlo, Carlos, porque está además en tu biografía, pero lo estoy leyendo, en el año 1966. Y es una persona muy interesante porque él ha sido uno de los hermanos Añaños impulsores y creadores, junto con toda su familia, de Cola Real, ¿no? Una de las marcas de bebida gaseosa, no solamente importante en el Perú por las diversas marcas que maneja y ha construido, sino por lo que hace también el extranjero. Y además porque Carlos Añaños, él mismo, es un emprendedor muy interesante. Entonces, el día de hoy, yo, después de haber conversado con Carlos algunas veces, lo invité a Carlos a conversar. Él no está en el Perú, él viaja todo el tiempo. Y en uno de sus viajes lo encontré. Le dijo, vamos a conversar hoy. Así que yo grabé la conversación hace unas horas con él. Y la tengo lista para compartirla con ustedes. Dura más o menos una hora. Pero quiero contarle algo que me parece bien interesante. Y se lo cuento porque siempre le cuento a usted las cosas que a mí me parecen que me gustaría que alguien me cuente, ¿no? Así que yo le cuento a usted igual, ¿no? A mí me ha parecido una conversación muy interesante, fascinante por momentos. Muy aleccionadora, con mucho contenido. Y yo creo que si usted está esperando el día de hoy tener un invitado de carácter político para que hable de política, no vea este programa. Déjeme que lo plantea así, de radical. Pero si usted quiere, en este maremágnum de política, en esta coyuntura asfixiante por momentos y desesperanzadora de la política peruana, quiere encontrar un recodo, una isla, un momento de pausa para escuchar una historia fascinante, yo les recomiendo que invite a otras personas a que vean la entrevista que más o menos a las 7 de la noche voy a transmitir con Carlos Añaño. Sinceramente, con todo aprecio y cariño, se la recomiendo. Si usted no la ve en este momento porque está ocupado o la va a ver en diferido, igual cuando usted la vea, yo le pido que la comparta con otras personas. Creo que, insisto, es el momento en el que los peruanos también tenemos que reconocer que existen cosas trascendentes en la vida de las personas. Y el caso de lo que Carlos Añaño nos ha compartido me parece de una valía singular que yo, por supuesto, traslado a ustedes con muchísimo aprecio y cariño. Si no saben ustedes el entusiasmo que yo puedo tener de haber terminado la entrevista y haber pensado y dicho qué bueno va a estar esto para mis queridos seguidores de Canal B y de Vaya Talk. Me siento muy, pero muy feliz de haber conversado con él y que hoy día pueda compartir con ustedes en unos 15 minutos más la entrevista. Así que le pido que que se pase la voz si hay otra gente que la vea y si no, después usted la comparte. Así que tenemos hoy día a Carlos Añaños. Yo estoy muy, muy satisfecho de haber conversado con él y ya va a ver usted lo interesante que es esa conversación. Bien, nos alejamos por un momento de estas noticias interesantes e inspiradoras y nos vamos a la política, pero una que a veces es desesperante, ¿no es cierto? Antes de hablar de la política en el Perú, este video es de algo que pasa en Venezuela, ¿correcto? No sé si ya pasó, pero en todo caso, sea como fuere, yo igual quería compartirlo porque la reflexión que viene a partir de esto es lo importante, más que el hecho, sino que es muy, muy peligroso y muy delicado. Se lo comparto para que usted lo escucha. Ahí va. Enrique Otero, presidente, editor del diario del Nacional de Venezuela. Nosotros hemos sufrido todos los atropellos inimaginables por parte del régimen de Maduro para que desaparezcamos. Nos quitaron el suministro de papel, nos acosaron, persiguieron a nuestros periodistas, utilizaron todos los tribunales y todos los mecanismos judiciales contra nosotros. Nos arrebataron nuestras instalaciones y la guinda de la torta es que nos bloquean nuestra página web. En Venezuela, Telefónica es el proveedor de Internet más importante. Y Telefónica, en contubernio con el gobierno, en combinación con la dictadura de Maduro, bloquea la página web del Nacional y bloquea todas las páginas web de todo el periodismo independiente en Venezuela. Yo quiero preguntarle a Payete, su presidente, si él está consciente que su discurso democratizador de apertura de las redes, de acceso a Internet, tiene algo que ver con lo que él hace en Venezuela con Telefónica. Yo quiero preguntarle por qué no da la cara, por qué no me contesta, por qué no le contesta a los venezolanos, a las organizaciones, por qué Telefónica hace lo que hace sin que haya ninguna respuesta. Y quiero preguntarle a los accionistas de Telefónica si ellos están de acuerdo con que Telefónica apague la libertad de expresión en Venezuela, que vaya contra la propiedad privada de Venezuela, que vaya contra los usuarios de Internet, que vaya contra los venezolanos, que vaya contra la libertad de expresión. Este atropello no puede quedar inmune. Pallete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión. Obviamente, este tema en Venezuela, no tengo la certeza de la fecha de este material. sea cual fuere, mi reflexión pasa a lo que significa el régimen chavista de Nicolás Maduro y compañía. Lo que esto puede ocurrir, gracias a Jorge Sánchez por la reflexión, efectivamente, hay algo que puede llegar a nosotros en esa forma, digamos, desastrosa como la estamos apreciando en Venezuela. ¿Qué partidos políticos usted conoce que en el Perú respaldan plenamente ese tipo de gobierno? ¿No es Verónica Mendoza? ¿No es? No sé. ¿Quién más? Usted tiene los nombres. No se olvide, en todo caso. Que no se olvide cómo han estado y cómo están al lado de este gobierno también. Claro, y a estas alturas lo que pasa con el señor Pedro Castillo no es necesariamente un asunto ideológico. Está tan ocupado el señor Pedro Castillo en no ser pillado, en algo más, en realidad parece que el agua lo tiene realmente a punto de ahogarse en la corrupción. El día de hoy ha estado el señor Aníbal Torres en el Congreso de la República, por cierto, a propósito de lo que ha pasado con su ministro o su ex ministro del Interior. Aníbal Torres dijo lo siguiente. Escuchemos. Lo quiero decir en materia política porque en la materia política todos sabemos aquí que el objetivo en materia política de la oposición es vacar al presidente de la República desde que juramentó el cargo hasta la actualidad sin ninguna prueba. Con el dicho de la señora Carelín López, del señor Samir Samir Villaverde y ahora del señor Mario González que en todos los medios aparecen como la reserva moral del país. A ver, el señor Mariano González no es reserva moral de ninguna parte. No lo conozco. Lo que creo que el señor Aníbal Torres confunde, no obstante entiendo que es un profesor en derecho penal o procesal penal de una digamos enorme inversación y un prestigio. Entiendo que inclusive bien ganado porque siempre que encuentro a alguien que ha sido o ha leído uno de sus libros yo no he sido o no he tenido el gusto de leer un libro de él. Me habla con mucha digamos holgura en los alados sobre la sapiencia de este señor Aníbal Torres. En la parte política si uno por lo menos yo rechazo palmariamente lo que es Aníbal Torres lo que él significa y lo que él dice. Me parece a mí que sus opiniones son absolutamente retrógradas y por momentos absurdas. Lo que dice Aníbal Torres en este extracto que yo les he puesto es evidentemente un disparate desde mi punto de vista. Un disparate porque el señor Aníbal Torres le pide al Congreso pruebas y el señor Aníbal Torres que sabe de derecho penal mucho entiendo no puede presentarse al Congreso de la República y expresar tamaña barbaridad porque le recuerdo al señor Aníbal Torres y ustedes amigos lo saben perfectamente bien un congresista no necesita ninguna prueba los congresistas no votan con pruebas el Congreso de la República y la institución de la vacancia presidencial no requiere pruebas señor Aníbal Torres requiere votos los votos significan la manera como el congresista que no está sujeto a ningún mandato de nadie a ningún mandato imperativo expresa una posición política señor Aníbal Torres la expresión política del congresista es el voto el congresista no necesita pruebas señor Aníbal Torres necesita votar el voto es lo que significa su posición y esa posición es el voto no hay nada que discutir puede hacer lo que quiera con su voto el congresista vota y se acabó no necesita probar nada así funciona las cosas la institución en el congreso de la vacancia presidencial no es un juicio jurídico no es un juicio penal no es como dice el abogado con todo respeto que asiste al presidente no es un para penal no es una instancia penal más como había dicho otra congresista el otro día no es así no es correcto el congreso de la república hace lo que se llama el juicio político y el juicio político se define por votos yo lamento que el señor Aníbal Torres con la sapiencia que le reconocen vaya al congreso a decir que en realidad no hay pruebas las pruebas son para el derecho penal o para alguna otra instancia no para esta quiero regresar todos los peruanos lo conocemos a esto miren usted cargo no hasta la actualidad sin ninguna prueba con el dicho no sin ninguna prueba no necesitan pruebas no necesitan cargo no hasta la actualidad sin ninguna prueba no señor Aníbal Torres disculpe usted con todo respeto con todo respeto pero rechazando completamente su posición bajo ninguna circunstancia todo esto que pasa con el presidente de la república con el señor Aníbal Torres es evidente que llega a un punto en el que cansa a la gente no existe un hartazgo sobre estas cosas tremendas hoy día salía el señor Aníbal Torres del congreso de la república y miren ustedes lo que se arma afuera del congreso ¿no? Otra más ¿no? ¿Qué ustedes están? Aníbal Torres de la república ¿sí o juega? 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 Esto, ¿cómo lo podemos llamar? Y el presidente de la república Hoy ya tiene una ceremonia No sé en qué parte de Cerca al Palacio de Gobierno Sale caminando Y miren ustedes lo que pasa Y lo que le gritan al presidente de la república Alguien me puede decir Es una falta de Respeto, ¿no? Si yo creo que es una falta de respeto Por supuesto que sí Pero el punto no es ese por un momento Sino lo que se llama La legitimidad y la pérdida de legitimidad La legitimidad de origen y la de ejercicio Es lo que se estudia ¿Cuál es la de origen? La que te da la votación Una elección Limpia, por cierto Lo que te da es una legitimidad De origen En el origen del poder Que tú has Obtenido Gracias a la votación Limpia Y justa Entonces ejerces Un mandato determinado Cuando tú Gestionas A través de ese poder Justamente la administración De lo que te toca ¿No es cierto? Cuando tú gestionas Lo que se produce Con el pasar del tiempo Y con los resultados De esa gestión Se llama Legitimidad De ejercicio La de origen Es la que Obtienes cuando Votan por ti Y la Legitimidad En el ejercicio Es aquella que se produce Cuando tú estás Ejerciendo El cargo Para el cual Fuiste elegido ¿Qué pasa Cuando pierdes Esa legitimidad En el ejercicio? Ocurre Que Los actos Que realiza El funcionario Público O en todo caso El representante Sea alcalde Gobernador Congresista O sea Presidente de la República Como en el caso De Pedro Castillo Comienzan a ser cuestionados Por todos El presidente El funcionario Pierde poder En la realidad En los hechos Ya no tiene poder Para justamente Ordenar algo Claro Tiene Legítimamente El cargo Porque es presidente De la República Pero al mismo tiempo Se discute Puede ser que el ministro No lo discuta Porque el ministro A veces Lamentablemente A veces digo A veces no Pero a veces Es un genuflexo O sea Una persona Que se pone de rodillas Frente al poder Y no está dispuesto A cuestionarle nada Al presidente de la República Como hemos visto O inclusive Hacer hallayero El presidente O hacer un defensor A ultranza Como todos estos Que vemos ahora ¿No es cierto? El de cultura El de comercio exterior El propio primer ministro El de defensa El de justicia De una manera Que es Sinceramente Bueno Bochornoso Para mí Es mi opinión Es mi opinión Sobre lo que Les estoy diciendo A ustedes Pero voy al punto Al que quiero referirme Entonces Cuando ocurre esto Que la legitimidad Se pierde Entonces Estos gritos Que vemos Y otros más Que usted También ha escuchado Comenzan a ser Digamos El fondo Diario Que ensordece El paso del poder No existe Un lugar Donde usted Vaya hoy día Y esté el presidente De la república Y no haya gente Que no es de la oposición Que es Común y corriente Que más bien Toma La representación De todos nosotros Que estamos indignados Y le grita Impropios Al presidente O a los ministros De estado Se le gritan Al señor Aníbal Torres En el aeropuerto En la calle A Pedro Castillo Donde sea que esté Eso Eso le digo No está bien No me parece Que esté bien Pero es Lo que la gente Legítimamente La gente Legítimamente Puede hacer O quiere hacer Porque de esa manera Expresa su indignación Frente a lo que está pasando Entonces Nosotros estamos molestos Los peruanos estamos molestos Estamos indignados Y bueno Para terminar Para dejarles Lo importante Estamos en un proceso político Que viene Que es intenso ¿Correcto? Un proceso político intenso Diana Hacía Un comentario En relación Al orden de las cosas A la prelación Al orden Que hay que tener Miren Esto es muy importante Es Es central No confundir Las cosas Y orientarnos Y enfocarnos En aquello Que marca un orden Sobre el proceso político En el cual Debemos estar inmersos Entonces Les pongo esta imagen Para decirles Qué es lo que hay que hacer Y en qué orden Hay que hacerlo Desde mi punto de vista Es un punto de vista Personal Lo primero que hay que hacer Es definir con claridad Que el día lunes La elección De la mesa Directiva Quien sea elegida O elegido Presidente del Congreso Dios mediante Y si todo sale Como queremos O creemos Va a ser Por un tiempo Presidente Del Perú Y va a conducir El proceso Que queremos Que sea Limpio y transparente Para elegir Un nuevo Presidente De la República Seguramente Por tres años Y seguramente Veremos si será O no será También El Congreso De la República O un nuevo Congreso Hasta esa fecha ¿Correcto? Entonces El 25 El lunes A las 10 de la mañana Se cierran La presentación De listas De listas Una de las principales Candidatas O que tiene Una aceptación Importante Y que ojalá Sea elegida Presidente del Congreso Es la señora Agradece Chahís No tengo el gusto De conocerla No la No 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 la conozco Personalmente La he visto Como ustedes Pero Me parece Que en esta circunstancia De delicadeza Necesitamos a una persona Con la pluma Y con la experiencia Y que además sea Intachable Aplomo Experiencia ¿Por qué aplomo? Porque necesitas Cuadrarte Frente a lo que viene Honestidad Honestidad Y experiencia Me parece que eso es fundamental El segundo punto Yo creo que si pasa Por inhabilitar A inaboluarte Que es evidente Que tiene Cualquier cantidad De temas Que responder Desde que ella Era la que Recolectaba La plata Para la señora Cerrón Como además Está probado Claramente En las investigaciones Creo que Está su inscripción Irregular Esto que ha ocurrido Con el club Apurímac Lo que sucede Con familiares De ella Vinculados Al gobierno Y toda esta Maraña De cosas Que nos preocupan Tanto Creo que Después de la invitación A la señora Boluarte Deberíamos pasar Al tema De la vacancia O a encargarnos De Pedro Castillo Creo que Se debería hacer La secuencia Política En esto Si ocurre Eso Y entonces Después que ha salido La señora Boluarte Y es vacado El presidente Asume La presidenta Del Congreso La presidencia El Perú Creo que Lo que viene A continuación Es reestructurar El sistema Electoral Para cambiar Esas autoridades RENIEC OMP Y el Juegos De las elecciones Tienen que ser Restaurados Completamente Existe Un manto De duda Por lo menos Desde mi punto De vista Sobre lo que Esas instituciones Pueden garantizarnos Al Perú Y a los peruanos Entonces Me parece que Deberíamos De estar Enfocados En esto Después de eso Si se pueden convocar Elecciones presidenciales O de lo que quieran Ustedes Pero si no Sigamos esta secuencia La cosa se puede complicar Ese por lo menos Mi punto de vista Esta imagen No es mía La encontré En las redes sociales No le doy crédito A quien la hizo Porque no sé A quien la hizo Pero me parece Que representa Muy bien Aquello que yo pienso Bien No Le quito Más tiempo Le agradezco mucho Por haber acompañado Hasta acá Voy a estar Pero no voy a estar O sea Viene la entrevista En este momento Con Carlos Añaños Geri Realmente Algo interesante Que le recomiendo Con todo aprecio Con todo aprecio Que la vea Me quedo callado Nos vemos Yo me despido ya De usted Ahora Los dejo con Alfonso Bahía Herrera Para que vea La entrevista Que yo le hice A Carlos Añaños Hace unas horas Ahí va Gracias Y permiso ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos En Bahía Talks ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Alfonso? Muchas gracias Unos bien Gracias a ti Por darme la oportunidad De hablar Carlos La intención En esta conversación Es Por cierto Conocer algunos aspectos Relacionados A lo que ha sido Tu experiencia En el desarrollo Del emprendimiento En la creación De empresa En la Digamos Construcción De lo que se puede llamar Partir de un sueño Y terminar haciendo Una concreción Que puede generar Riqueza para muchas personas Entonces Yo quisiera Comenzar para la gente Que no te conoce ¿No? Que nos des Algún pequeño perfil Sobre ti mismo ¿No? Yo comenzaría Por preguntarte A ver ¿Dónde naciste? Y bueno ¿Qué recuerdas De tus primeros años De educación? ¿Cómo fue esa primera Digamos Espacio familiar Que tú recuerdas Y traes a la memoria Y que puede haber influido En tu trabajo O en tu emprendimiento En general? Gracias Alfonso La verdad es que Pues oye Yo me siento muy contento Porque he crecido En el campo Nacido en San Miguel Amar Ayacucho Y este He tenido la suerte De tener Unos padres maravillosos Y el vivir En situaciones adversas De hecho Yo estudié Un colegio Del estado El único colegio De varones Que había En San Miguel Amar Y aquella época Ya oíamos Las clases Que daban De Adoctrinamiento Para Los terroristas Del futuro Yo estudié En el colegio Y viví una serie De anécdotas Y presiones En el colegio Respecto a Cómo debiera Verse el Perú A mí me hablaban Del comunismo Me hablaban De cómo debiera ser Y el modelo Que había que seguir Mao Zedong Yo viví En esa adversidad Pero a la vez En una riqueza Familiar Cobijado En el campo Con mis padres Donde me dieron La oportunidad De vivir Y haber sido libre Y haber sido libre Digo Porque estando En el campo Uno tiene Otros valores Fundamentales Por ejemplo Una de las grandes Enseñanzas Que tenían mis padres Es que nos llevaban A las 5 de la mañana A regar los campos Y nosotros Éramos muy pequeñitos Y caminábamos Al lado de nuestros padres Entonces Eso de vivir En familia De vivir Cobijados Y a la vez Trabajar juntos Pues Es una maravilla Y tengo los mejores Recuerdos De San Miguel Luego Pues este Pasé a Ayacucho Luego estudié Unos Tres años En Ayacucho Y es cuando Mis padres Perdieron todo En la época Del terrorismo Lo digo Perdieron todo Porque no sacamos nada Y literalmente Mi madre Cargó Algunas cosas Encima de un camión Me subió Y yo fui Yo viajé En el camión Ahí Detrás Con las Pocas cosas Que podíamos Llevar a Lima Y terminamos En Lima Y ahí Tuve la suerte Digo hoy De haber estudiado Un colegio Maravilloso El colegio Guadalupe En el Consugarte Donde terminé El colegio Y pues Esa es un poco Mi etapa de estudio Y vivencia ¿Cuántos hermanos Son ustedes O han sido? Nosotros somos seis Yo soy el seis de seis El más pequeñito Ahora ¿Cómo es que Esta familia Que radica en Ayacucho En un momento En el que Más bien La convulsión Y la violencia Eran algo De todos los días Logra Digamos Avanzar No desmembrarse No fragmentarse No huir Sino comienza A construir Digamos Algo ahí ¿Qué condiciones Consideras tú Que han sido Las que han permitido Eso? Yo pondría Algo fundamental Se llama Modelaje Yo creo que Ver a tus padres Trabajar Incondicionalmente Sin horas Ver a tus padres Estar contigo Y estar todos juntos Con un bien común Ayuda Ayuda a integrarse Ayuda a pensar En que La solución Tiene que ser Para todos Y no para uno A nosotros no nos crearon Con visión individualista Nos crearon Con una visión De conjunto Con una visión Unificada Con una visión De integración Y yo creo Que es importante Porque El que mi madre Me hubiese dicho A las 5 de la mañana Ve a regar los campos Probablemente No le hubiese obedecido Hubiese sido rebelde Pero ella Era la primera Que se levantaba Y nosotros Íbamos detrás Y ese ejemplo Creo que es fundamental El modelaje O sea Estamos hablando De un tipo de liderazgo Que parte del ejemplo Por supuesto Yo creo que es Lo que tendría que ser En la vida Al final Siempre hablamos Y nosotros A nuestros hijos En mi caso Pues a mis hijos Que tengo 4 Les quiero intentar A ayudar A inculcar eso Haciendo yo las cosas Que ellos me vean Trabajando Yo he tenido la suerte Luego te iré contando A detalle Pero la suerte De llevar a mis hijos A Tailandia Y iban conmigo A las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Cuando tenían 7 y 8 años Y los subía a los camiones De un país Donde no hablan el idioma No entendían la cultura Y los pobres niños Salían Pero tenían esas ganas Porque literalmente Cuando eres chico Lo tomas esto Como un juego Por supuesto No es un trabajo No perdíamos El concepto de la educación No era lo que Estábamos buscando Sino era un proceso De aprendizaje Y de conocimiento Profundo De las cosas Ahora Entonces Esta familia Que está Vinculada A la madre Y el padre Y a los hijos Genera Un espacio De enseñanza Y entonces De aprendizaje De ustedes Porque referencian Al padre Y la madre Una pregunta Por curiosidad Esas reuniones Familiares De pequeños aún Es decir Me imagino Carlos Corrígeme El desayuno El almuerzo La cena En familia ¿Cómo era En ese momento? ¿Cómo estamos un poco? Eso era lo más lindo Por supuesto Con seis hijos Mis padres Tenían que tener Una capacidad De tolerancia Bárbara ¿No? Porque Con unos niños Niños ¿No? Y hay patadas Por debajo de la mesa Que tiras un poquito El arroz O los pejoles La verdad Era muy Muy divertido Y no te olvides Que nosotros Vivimos en San Miguel Y no teníamos luz Entonces Mi padre Tenía un grupo Electrógeno Pequeñito Creo que tenía Una potencia Para No sé si Tres Cuatro focos O literalmente La batería Del carro Con una lamparita Que es lo que Los focos Del carro Los adaptábamos Y estábamos Con eso Vivir en medio De eso Era lindo Incluso Cuando oíamos El fútbol ¿No? Nos juntábamos Todos Frente a la radio Porque no teníamos Tele Entonces Escuchábamos Diez Quince personas Frente a la radio Entonces Todo eso Hace un proceso De integración Fundamental ¿No? Ahora Has hablado De tolerancia Por parte De los padres Y yo te preguntaría ¿Cómo estaba El valor De la justicia? Porque entre Seis Más mamá Y papá Había que ser Equilibrado Por parte De los padres Para poder dar A cada quien Lo que le corresponde Pero Hay seis requerimientos Simultáneos Como se dice ¿Cómo se administraba eso? Había un bien común Todos tenían que estar bien Porque cuando llegó La época del terrorismo No perdieron Individualmente Las cosas Lo perdimos todos Todos nos quedamos En el aire Entonces El único camino Para salir adelante Era la unidad El único camino Para Emprender algo Era O todos O nadie Entonces Veíamos De otro modo Eran momentos De unión Cuando hay las crisis Creo Yo que Genera unos espacios De aprendizaje Que riqueza Grandísimo Que es lo que A nosotros Nos pasó El perderlo todo El salir del campo De una vida Cómoda Familiar En un entorno Sano Llegar Y perdóname la expresión A la hostilidad De Lima De Lima A la hostilidad De Lima El tráfico La bocina A un departamento De 100 metros De estado En condiciones Donde no es tu lugar No es tu hábitat Pues fue duro Teníamos que adaptarnos Teníamos que Sobrevivir En un mundo Que no era El nuestro Bien Regreso Un poco A Donde estamos En Ayacucho Porque hablas De haber perdido Todo Exactamente ¿Qué cosa es eso Carlos En tu vivencia? ¿Qué significó Para ti? ¿Cómo lo podrías Expresar Perderlo todo? Es bastante dura La expresión Es duro Claro Lo que pasa Es que Probablemente Las personas No ponderamos Y no damos El justiprecio A perderlo Todo Mis padres Tenían unas Pequeñas tierras Que teníamos Sembrío Teníamos una casa Una vida cómoda Perderlo Todo es Sube lo que tengas En la mochila Y vete Y perdieron Mis padres Las cosechas De los campos No teníamos ahorro Pasamos a un piso De 100 metros cuadrados Alquilados Los seis hermanos Dos ya estaban Terminando La universidad Nosotros estábamos En colegio No podían pagar Un colegio Este Privado Tuvieron que ir Al colegio Guadalupe Eso es perderlo Todo Y perderlo Todo es ¿Y ahora De qué vives? Mi madre era maestra Ganaba 10 dólares Al mes En la época De hiperinflaciones Y no No teníamos Entonces teníamos Que salir A trabajar De cual yo tuve Trabajar duro Para además De estudiar Seguir educando Además de estudiar Para ayudar En algo A la familia Bueno Entonces Dejan Ayacucho Vienen A la hostilidad De Lima Como de alguna manera Lo has tratado De expresar Perdona por la expresión De hostilidad De Lima Porque cuando No Hoy lo vemos Lo vemos El tráfico El smoke Los buses Este Claro Cuando vas del campo Donde tú puedes salir A caminar Tranquilamente Y estar pues Horas Probablemente No viendo Un coche Cuando vivíamos En el campo Cuando oíamos Un coche Decíamos Uy Ese camión Es de tal señor Por el sonido Sabíamos de quién Era el camión Porque no pasaba Muchos camiones Entonces llegar A la avenida No sé Pues Abancay O colonial Colonial Era terrible Terrible Bueno Entonces Invasivo No era No era muy 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 común Ahora En ese Contexto Tú estás En Guadalupe Haces ahí Primaria y secundaria No 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 Ya yo Llego a Guadalupe Para hacer Los dos últimos años Del colegio Y termino El colegio En Guadalupe Ya ¿Qué pasa después Con Carlos Sañaño? Ya estás en Lima Un poquito Estás acostumbrado Estás un tiempo Acá Algunos años Seguramente Mamá y papá Están trabajando Y hay un contexto Perdió todo Mamá tenía Sueldo de maestro Estábamos Los seis hermanos Y teníamos que Y teníamos que Sobrevivir Y uno de los temas Es que mi padre Había sacado Una pequeña Camioneta La vendíamos La vendimos La camioneta Compramos una combi Y yo empecé Mi vida empresarial Como cobrador De combi Entonces yo Hacía la ruta De la Arequipa Entonces en toda La Arequipa Nos afiliamos A una empresa Translima Se llamaba Y hacía combi Y era chofer Primero fui cobrador Y luego ascendí Cuando ya cumplí La edad mayoritaria De 18 años Saqué mi licencia Conocida Y era chofer Entonces yo Me eduqué Entré a la universidad Ricardo Palma Para estudiar Ingeniería industrial Para este Pagar Mis boletos Pues tenía que trabajar Y nos quedábamos De amanecida De madrugada Sábado y domingo Haciendo nuestro colectivo Y poder pagar La educación Que era importante Para nosotros Ahora Esta parte De la historia De tu vida Me llama la atención Porque no conocía Que tú habías Iniciado Digamos Tu actividad laboral Siendo curador de combi Yo pensé Que habías tenido La oportunidad De pasar de un colegio Pensé que era privado Pensé que había sido Una universidad Digamos De las De la Que se puede llamar Este Las más conocidas En la ciudad De Lima Que tienen un nivel Determinado Y que habías dado Saltos académicos Muy importantes Ahí Que te habían llevado Al manejo De tu empresa Pero no ha sido así Tuvimos Muchos traspíes En el camino Fue duro El adaptarnos Al Lima Pero bueno Este Luego tuvimos La suerte De que a mi padre Le quedaba Un tractor De reserva Lo vendió En 7 mil dólares Hipotecó La casa De su padre Y juntamente Con mi hermano Mayor Jorge Fundaron Lo que es La compañía Tecola Real En Ayacucho Mi padre Hipotecó La casa Nos dieron Presta O sea Tu padre Siempre estaba Mirando a Ayacucho Mi padre Nunca dejó Ayacucho Porque Este Pues él Es orgulloso Y le encanta Ayacucho Siempre iba Pero tenía La casa La herencia De sus abuelos Que hipotecó Para empezar Y de hecho En esa casa En la asamblea Empezamos a A trabajar Con Colarreal Ya Entonces Colarreal Es la marca Inicial Es la marca Y esta Bebida Es una bebida Que se hace Inicialmente En botellas de cerveza No Absoluto Absoluto Lo que pasa Es que en la década De los 80 Aljunto Habían muchas otras marcas O sea Nosotros No fuimos Los inventores De hacer Gaseosas En bebidas De O en botellas De cerveza Habían otras marcas Más bien Nosotros No sé Si éramos Los quintos Sextos El tema Es que nosotros Éramos apasionados Trabajamos duro Yo me levantaba A las 4 de la mañana Por supuesto Mi hermano Jorge Adelante Dando todo 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 Su esfuerzo Y Todos Salíamos a vender Muy temprano Conocíamos la ruta Y hacíamos un trabajo Bastante bueno Pero insisto Entonces Ustedes comienzan Con esta marca Colarreal En Ayacucho En Ayacucho Es una marca local En 1988 Una marca provincial Si quieres llamarlo Era una marca provinciana De hecho Nosotros Para llegar a Lima Tardamos 10 años Alfonso Nosotros Luego de Ayacucho Abrimos una planta Ya en este caso Yo como fundador Del grupo Aje Group Nos juntamos Con los otros hermanos Este Y Iniciamos operaciones En una conversación Con mi padre Y mi hermano Pues para Empezar Un negocio En Huancayo Y la historia De Aje Empieza Literalmente Ya en Huancayo Que luego Con el tiempo Mi padre Se une Y se integra Y hacemos Lo que es Aje Con los Cinco hermanos ¿No? Y ¿Qué condiciones A un proceso De independencia Y desarrolla Otra unidad De negocios También muy exitosa? ¿Qué condiciones Son las que tú Crees que Se tuvo En ese momento En el momento En que ustedes O tu padre Decide estar en Ayacucho Hacer la fábrica Con la Real Pero avanzar Y poder construir Haces un embotellador Etcétera Bueno ¿Pero qué cosa Es lo que tú Rescatas ahí? ¿Por qué se logra Hacer eso Y tener éxito? Porque estás hablando De un momento En el Perú Igualmente complicado Muy complicado Muy muy complicado Año Año aproximado 8-7 8-8 Se lanzó Con la Real El 8-8 El 23 Estamos en la Hiperinflación Estamos en la Superhiperinflación Estás en Terrorismo Terrorismo Chantaje Asalto Cartas Y el Perú Era una pari Internacional En ese momento Absoluto Absoluto Y ahí surge En ese momento Donde todo es un desastre Aparecen ustedes Aparecen ustedes Estamos nosotros Yo creo que ahí está Mi hermano Jorge Con un gran protagonismo Él estaba en Ayacucho Porque Él puso un negocio familiar Y Nos motivó Para hacer juntos Las 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 Gaseosas Y Mi padre y mi hermano mayor Juntos se unieron ¿Qué se necesita Para emprender En situaciones Estas? Yo creo que Varias Varios temas Varias cosas Cada uno Lo tiene que evaluar Desde su espacio Pero yo no puedo decir Esta es la receta Para todos Sería Muy iluso Al decirlo Eso Yo creo que Cada uno Mide Cada uno Pondera Sus espacios Para mí Y en mi aprendizaje Yo creo que La adversidad Para mí La crisis Yo creo que Las crisis Aprietan los estómagos Las crisis Aprietan Las necesidades Y las crisis Te llevan A tener Inventiva Creatividad Emprendedurismo Y fuerza Para salir adelante Alguna vez Oía yo A un padre A un párroco Que me decía Que las crisis Son donde Hay más matrimonios Porque la gente Quiere estar Más integrada Yo creo que Es en estas crisis Donde uno saca fuerza Y dice No me voy a vencer Es mi aprendizaje Desde mi espacio Te estoy contestando Qué curioso Porque alguien Podría pensar Que la crisis Es algo negativo Muy negativo Sí Probablemente Es muy negativo Porque cuando Tienes algo Tienes la opción De perderlo Pero cuando No tienes nada Tienes la opción De pensar Entonces ¿Cómo? Malas Por supuesto No deseo Que haya crisis De este tipo Hablamos Nunca quisiera Vivir yo O repetir Lo que yo viví Porque probablemente Muchos jóvenes Que están hoy En Lima No entienden A mí me invitaron Un día En Madrid Para dar una charla Y dije Que voy a hablar Y una charla Y se me ocurrió Decir ¿Alguna vez Han sentido miedo? La pregunta ¿Qué es miedo? Esa pregunta No nos la hacemos Yo he tenido la suerte Hoy digo la suerte Ojalá nunca lo hubiera vivido De estar en medio De fuego cruzado Ver balas Las luces Como se ven Uno lo ve eso En la película Pero estando en centro En la plaza de armas De Ayacucho Donde estás en medio De una camioneta Y donde se te paran Las manos Y no puedes moverte Eso es miedo Y eso es lo que yo no deseo Para mi Perú Entonces La palabra Frente a la crisis Debería ser Determinación Mirar las cosas Con un deseo De encontrar oportunidades La palabra sería No perdamos la esperanza Tengamos fe Y pongámonos en acción Bien Entonces En la evolución De tu historia Regresamos Entonces Estamos en Ayacucho Se logra Reunir a los hermanos El padre y la madre Están ahí Y crean E impulsan La marca Y desarrollan Esto que es Cola real Y esto comienza A avanzar Y logran tener Un relativo éxito Porque saltan Hacia otras provincias ¿Es correcto? Sí Lo que pasa es que En medio de esa crisis Empezamos a ver Las oportunidades Las gaseosas Tenían que ir De Lima A Ayacucho Pero los camiones Y no de gaseosas De azúcar De fideo Todos eran Asaltados Robados Secuestrados Inutilizados Por ende El coste del transporte Cuando hay riesgos Se eleva Y cuando se eleva El coste de transporte El producto final Se encarece Y ahí empezamos A ver la oportunidad Y el valor De ser productores locales Entonces Vimos ese espacio Y por eso es que Fuimos a Huancayo Y en Huancayo Tuvimos éxito Con una filosofía fundamental De trabajar duro De esforzarse Y no perder Los valores fundamentales Que nos habían enseñado Nuestros padres O sea Estás hablando De que había Una estrategia De precio Aparentemente Que funcionaba De hecho Nosotros le llamamos Y creo que Cola Real Es muy famosa Por el precio justo Y ese pequeño Esa pequeña frase Involucra un concepto Y finalmente Una estrategia enorme A todo un concepto Y a toda una filosofía Tú para vender A precio justo Tienes que ser eficiente En toda la cadena De valor De la compañía Muchas veces A mí me preguntan Pero Las otras marcas Mira Quitamos los ingredientes Agua Envase Características Maquinaria Es lo mismo Entonces ¿Qué haces tú Para venderlo más barato? El único camino Que te queda Es ser eficiente Si no eres eficiente Anulas algunos procesos Que no dan valor Al producto No puedes tú Vender a precio Compositivo Los envases Les cuesta lo mismo A nuestros competidores El transporte Les cuesta lo mismo La gente Les cuesta lo mismo Los insumos Nos cuesta lo mismo ¿Dónde está el valor? En entender La cadena de valor Y buscar las eficiencias En todos los procesos Eso es Pero Eso que suena Como un concepto lógico En la práctica Carlos Requiere Una serie De condiciones Para que Esa cadena De valor Puede efectivamente Estar ajustada Hasta que al final Logras el producto Con el precio justo O sea No es una idea Es un trabajo Enorme De muchas personas Muchas personas Hay una cultura Y hay una cultura Es toda una cultura Es toda una cultura Es un modelo De negocio Es una forma De hacer las cosas Y justamente Esa es la ventaja Que trae la competencia Entonces En aquel momento Nos decían Que era imposible Vender una botella 620 ml A un sol Cuando lo empezamos A vender Bueno Ellos Diez años después Llegaron a vender Al mismo precio Entonces La pregunta es Si se podía Pero en medida De que estás En la comodidad Donde no tienes Competidor Donde vendes bien Tienes buenos márgenes Funcionas bien Y cómodamente La innovación Tampoco llega Entonces La competencia Creo que sana Enriquece Desarrolla Y lo más importante Alfonso Nuestra filosofía Es democratizar El consumo De bebidas ¿Qué es democratizar? Por ejemplo En el año 2000 El consumo de agua Y el 2000 Es ayer El consumo de agua Es O eras De 5 millones De litros Imagínate Nuestro competidor Que tenga El 100% El market share De 5 millones De litros Lanzamos cielo Que nos equivocamos Varias veces Cometimos varios errores Pero Empezamos a generar La tendencia Y cuando lanzamos Cielo El mercado Empezó a crecer Empezamos Con una estrategia De precio Justo A vender más Hoy ¿Cuánto es el mercado De bebida De aguas En Perú? Más o menos Mil millones De litros Entonces Imagínate tú Que tú seas Dueño del 100% De 5 millones O prefieres El 50% De mil millones De litros Y eso es lo que conlleva ¿A qué conlleva eso? Inversión Trabajo Trabajo Impuestos Los impuestos Son altos En las bebidas Y estos impuestos Sirven para educar Para curar Para desarrollar El país Y somos parte De ese motor económico Que activa La industria El desarrollo Entonces la competencia Yo sí creo Que es buena Porque los impuestos El trabajo El dinamismo económico De 5 millones De litros Nunca será igual Que de mil millones De litros Entonces no solamente Hay miles de empleos más Miles de camiones más Miles de inversiones más Y esto es Para buscar Mejorar la calidad De vida De todos Al final Empleos dignos Generan buenos Consumos Pues buenos consumos Dan más recursos Al Estado Entonces si nosotros Vemos en todas Las categorías Que hemos participado Exactamente Se dio lo mismo ¿Cuánto era el mercado O el mercado De bebidas En los 80 En los 90 Era un mercado así Nuestros competidores Serán el 100 Dueños del 100% De un poquito Ahora son dueños Ya no del 100% Son dueños de menos Pero de muchos Litros más Lo cual Es bueno para todos Es bueno para la competitividad Bueno para ellos Bueno para nosotros Bueno para el trabajo Y bueno para el país Yo creo que ese es El El Que Nos enseña a todos Y ojalá veamos Con esos ojos En el Perú Y podamos Nosotros Seguir invirtiendo Y no perder la esperanza En este país Maravilloso Has hablado De algo que Poca veces he escuchado De un empresario Que es Los impuestos Como un Digamos Factor Importante Dentro de tu actividad Empresario O sea Lo mencionas Como algo Positivo Estás contento De pagar impuestos Por supuesto Por supuesto Yo creo que los impuestos Son Importantes Con los impuestos Yo creo que hay Todo un enfoque De país Basado en nuestros impuestos En nuestros recursos Hoy no voy a hablar De números Pero Seguro te daría frío Si supieras cuánto Pagamos impuestos Cada año En impuestos Selectivos Al consumo En IGB Bastante dinero Por eso es que creo Es fundamental El desarrollo empresarial De España Por eso es importante El desarrollo económico ¿Cuál es la diferencia Entre Perú y Noruega? ¿O cuál es la diferencia Entre Perú y España? ¿Cuál es? Los impuestos Ah De nuevo De nuevo Hay que Hay que saber ver Los impuestos A mayor consumo Per cápita De los productos Hay mayor recaudación De impuestos Si hay mayor recaudación De impuestos Habrá más dinero Para educar más Curar más Y pagar a nuestras instituciones ¿Cuál es El El PBI per cápita De España? ¿35 o 40 mil dólares? ¿Cuál es el Perú? ¿De Perú? 6 mil Entonces imagínate tú Entre 35 Vamos a redondear cifras Entre 35 mil dólares Y 6 mil Más o menos 30 mil de diferencia Y esos 30 mil de diferencia ¿Qué generan? Impuestos Por ende Cuando hablamos de educación En Perú Ya podemos hablar De que nosotros Invertimos 1.200 dólares Por estudiante al año Y en España 8 mil ¿Cómo educas más? ¿Con mayor dinero? ¿Con menor dinero? Ese es el juego Que tenemos que ver Ya Pero ahí entramos En Entramos En un tema Que va a ser Un poco complicado No, no, no Lo que pasa es que Al hablar de educación La pregunta que todos nos hacemos es ¿Cuál es el modelo educativo Ideal Para que realmente Se logre? Fíjate Si nosotros pudiéramos Enseñar a las personas Déjame ponerlo de esta manera ¿No? El ejemplo De lo que tú has comentado En tu vida Que aparentemente Es muy sencillo De mi punto de vista Es muy enriquecedor Y es una vez más Lo que tú has vivido En tu casa Es decir El ejemplo Te enseña No te dicen Haz así o hazá Sino tus padres Hacen sin decirte Y ahí se produce El aprendizaje Y se produce La transmisión Del conocimiento Eso es Eso es la maravilla Del ejemplo La responsabilidad Del ejemplo Que eso es terrible ¿No es cierto? Tú acabas de comentar El tema de Italia Con tus hijos ¿No? O sea La responsabilidad Del que trae A una persona Al mundo O del que Si quieres Esté en una posición De liderazgo O adelante de ¿No es cierto? Es tremenda Porque tienes que Cada acción que tú haces Genera Un impacto ¿No es cierto? Absolutamente Eso es tremendo Pero bueno Entonces no hablemos de educación Porque nos podemos desviar Yo quisiera continuar Hablando de Carlos Sañaño En esta oportunidad En otro momento Vamos a hablar más de política Ahora quizá un poco menos Entonces Ocurre esto con Has hablado del caso Del agua Por ejemplo Como un estupendo Ejemplo de lo que ha sido Mirar el negocio De otra manera Entonces esto continúa Avanzando Entiendo Carlos Y logras finalmente Bueno Ya estar en Lima O crecer en provincias Y comenzar a mirar También el extranjero Con tus productos Que son básicamente Todos relacionados A bebidas azucaradas Con gas o no Naturales o no Y agua también Por ahí está El negocio de los Sañaño Y tú miras hacia afuera ¿Cómo se produce Esta visión? Estás en Ayacucho Sales corriendo de Ayacucho Porque te van a matar Y todo ha sido malo Te han quitado Has perdido todo Te vas Haces de cobrador de combi Vas a la universidad Regresas a Ayacucho En plena perinflación Creas una industria Con tu familia Cosa muy complicada Encuentras el precio justo Te vas a Huancayo Fíjate Regresas a Lima Aparentemente No sé qué pasa Pero después terminas En el extranjero O sea A ver Cuéntame ¿Cómo ocurre esa otra parte? Te voy a contar rápido Lo que pasa es que luego Pues como somos Un grupo grande De hermanos Unos están en un lado Otros en el otro Pues empezamos en Huancayo Pero no te olvides Que tardamos 10 años En llegar a Lima Nosotros empezamos El 88 en Ayacucho Y llegamos El 96, 97 Ya a Lima O sea Nos tardó 10 años Esto no ha sido fácil Ha sido 10 años De trabajo duro Luego fuimos a A Bagua A la región oriental Del Marañón Luego de Bagua Fuimos a Suyana De Suyana Empezamos a trabajar En el norte Y del norte Llegamos a Lima Ese proceso competitivo Duro De estrategia De resistencia Porque había que aprender A competir Con los grandes grupos Que intentaban frenarnos Por el éxito Que estábamos teniendo Ellos diseñaron Una serie de estrategias Para intentar frenarnos Infinitas Que yo podría tardar Más o menos Varios días Contándote anécdotas Pero hoy no nos vamos A salir de tema Entonces Cuando empezamos A vivir en eso Empezamos a dar una mirada En la familia Y decir ¿Qué hacemos? Si nos quedamos en Perú Nos van a Forzar A A quebrarnos De hecho El año El 1998 El primero de Mayo Nos declararon El exterminio De Colarreal De en 100 días Se juntaron Todas las otras marcas Hicieron campañas Promociones Bajaron precios Stickers Todos los CRPs O los TRPs En el aire Y con escala De descuentos Había que sobrevivir Entonces Para nosotros El salir fuera Fue un Perdóname la expresión Pero huir Para adelante Y claro Cuando llegamos a Venezuela Nos dimos cuenta Que era un mercado Más cómodo Venezuela En aquella época Imagínate Ahora que podremos Hablar diferente El consumo per cápita De Venezuela Era tres veces El Perú El PBI De América Latina En Perú El PBI Sí De Perú En América Latina Era el 1% El de Venezuela Era tres veces Era el 3% Casi como Colombia Entonces Era salir De casi igual población A un lugar Donde tenía tres veces De PBI Pero en consumo Era diez veces más Se consumía Diez veces más Gaseosa En Venezuela Que en Perú Entonces Cuando nosotros Lanzamos en Venezuela En el primer año De gestión Logramos Lo que a nosotros Nos había costado Diez años De trabajar en Perú En términos de volumen Y en ese momento Empezamos a entender Y decir Que creo que El camino Tenía que ser Una expansión Internacional Importante ¿Por qué? Porque si logras Economías de escala Si logras Sinergias internas Mejoras tu talento Te va a permitir Tener más capacidad Financiera Para innovar Invertir en investigación Y desarrollo Y seguir creciendo Porque si no tienes La escala También en algunos mercados Es difícil competir Tenías que tener Economías de escala Y el salir A nosotros Nos enseñó A que las escalas Eran mayores Empezamos a tener Capacidades de negociación En insumos En eficiencias De diversos tipos Para seguir manteniendo El mismo modelo De negocios Bueno, entonces Venezuela se convierte En el primer Digamos Lugar O espacio En el extranjero Donde ustedes Logran Mirar Con más Entusiasmo La industria En la que En el Perú Se complicaba ¿Qué sigue ocurriendo ahí? ¿Cómo terminas En Tailandia? ¿Qué pasa En China? Ahí hay una serie De historias Que se han contado Sobre el crecimiento Enorme Yo viví Tres años En Venezuela Viví de cerca El proceso Luego Este Bueno Te podría contar Anécdotas Miles Dale En el paro Del 2000 El ejército Venezolano Tomó la fábrica Y me cerraron Con Muchos soldados Y estuve cerrado Con imposibilidad De comunicarme Fuera Ni de salir En el paro Petrolero Venezolano Y pues No No sabía Exactamente Lo que pasaba Y Decidí a partir De ese momento Dejar Venezuela Me monté En el primer avión A las 8 de la noche A Curazao De Curazao Aruba De Aruba Lima Y Y no volví Más a Venezuela Vivimos Una época dura Entonces luego Ya estábamos Iniciando las operaciones En México Me fui a vivir a México Estuve Tres años Viviendo en México Y empezamos Cuando estábamos en México Una operación En Tailandia Por el cual Yo el año 2005 A finales del 2005 Tomé la decisión De irme a vivir a Madrid Para estar en el medio Del mundo Para desarrollar La expansión internacional Del grupo Tanto en el Asia Como en América Porque España Para nuestros fines Está en el medio Del mundo En las mañanas Trabajaba con el Asia Y en las tardes Con América Y es así Que yo tuve la suerte De desarrollar La expansión del grupo En Tailandia Laos Cambodia Myanmar Indonesia Abrir las operaciones En la India En Nigeria En Egipto Madagascar Isla Reunión Y el último país Que tuve la suerte De abrir Una planta Es en Bután En el reino de Bután Debajo de los montes De Himalaya Ahí entre Nepal Bangladesh Al norte de la India Ese fue mi aventura Empresarial Alfonso Wow Bueno Y has estado entonces En este crecimiento Impulsando AG Group Las marcas En todas partes Del mundo Y entiendo Que Desde hace Algunos años No sé si la palabra Es correcta La pregunta Aunque parezca increíble Ya no estás Vinculado Directamente A la operación A la gestión De la empresa En la que has Trabajado toda tu vida Ya no Estoy desde el año 2017 Fuera de Con la compañía Para mí no era un tema Ni de trabajo Ni de dinero Me siento Una persona Con cierto grado De éxito Personal Empresarial Cambió mi vida Cuando llegué Y abrí La operación De Bután Porque en Bután No miden El indicador Como Índice de desarrollo Que medimos En América Que es el PBI Ahí miden La felicidad interna La felicidad interna Neta En nueve variables Y a mí me llamó La atención Algo Y dije ¿Qué me falta? En esas variables De ser feliz Y dije Pues voy a tomar Un tiempo sabático Y encontré Un espacio Para intentar Ayudar a mi tierra Porque yo soy Ayacuchano Corrí Crecí Viví Me eduqué Estudié Trabajé Me forjé En Ayacucho Y dije Tengo que hacer algo Y es así Que hice Una Un patronato Que se llama Patronato Piquimachay Para intentar Ayudar a Ayacucho Intentar ayudar A mi tierra Porque sentí Que después del terrorismo No había avanzado Había sido Y es una ciudad De las más abandonadas En Perú Y dije Quiero hacer algo Quiero poner en valor Diseñé Cuatro pilares Fundamentales Un modelo De Smart City Trabajando con las autoridades Del momento Acercar la artesanía Al arte De las 19 artes Tradicionales Que hay en Perú 16 son originarias Ayacuchano Hablamos de un concepto De Smart City Hicimos un plan De digitalización Maravilloso Es el único En su género En el mundo Que ha sido expuesto Por Leica En Chicago Un trabajo Bastante minucioso Donde tenemos Un escaneo De 5 kilómetros De distancia Cerca de 500 mil metros cuadrados Un inventario De 500 mil piezas Sabemos Cuántas puertas Cuántas ventanas Si son de aluminio Si son de metal Si son de De cualquier cosa Las paredes Si son de piedra Si son de cal Si son de estuco Si son de barro Tenemos absolutamente Todo el recorrido Tanto por tierra Como por aire Tenemos todo este plan De digitalización Y el otro concepto Es lanzar la marca Ayacucho Para intentar promover El turismo El año 2016 Teníamos tres vuelos Teníamos tres vuelos por semana Y fueron 56 mil turistas Por supuesto Trabajando con todas Las instituciones En Perú Logramos que en el año 2019 Pasáramos de 56 mil turistas A cerca de 300 mil turistas De tres vuelos por semana Siete vuelos diarios El lanzamiento de la marca Ayacucho Tuvo un alcance De cerca de 200 millones De personas Donde empezó a dinamizarse Ese economía Entonces mi trabajo Hoy es intentar Intentar ayudar Intentar dar un mimo Un cariño a la tierra Que me dio nacer Que me educó Que me dio experiencias Vivientes Y grandes aprendizadas Ahora Has hablado de Algunas De las condiciones Para la felicidad Que en Bhutan Tú reconoces Que quizá En esa evaluación Nota también La pregunta Que surge Claramente es ¿Qué cosa es aquello Que un hombre Que logra Expandir su empresa Y estar en Muchos países del mundo Vendiendo y compitiendo Y ganando solamente Mucho dinero Termina por Reconocer Que le falta Para ser feliz Si se puede saber ¿Qué parte De Esos indicadores De la felicidad No estaban marcados Faltaban completar? Yo creo que Claramente Mi tierra O sea El ver A mi A mi Ayacucho Abandonada Me acuerdo El 17 de Abril Del año 2017 Cuando pasaba Un día después Del cumpleaños De mi madre Paseaba Por las calles De Ayacucho Exactamente Frente a donde Yo había iniciado Mi emprendedurismo En Girón Asamblea 188 Al frente había Un cartel De los vecinos Que habían tomado La decisión De tomar la justicia Por sus manos Y el cartel Advertía A los ladrones Que si ellos Robaban O asaltaban Los vecinos Iban a tomar La justicia Por sus manos Y dije ¿Qué hago yo? Puedes estar viviendo Una casa cómoda Un trabajo cómodo Viajando por el mundo Creo que La felicidad Es intentar También ver A los tuyos Un poquito mejor Yo me siento Afortunado Me siento afortunado Porque gracias a Dios En el terrorismo No pasó nada A mis padres Porque si les hubiese Pasado algo A ellos Probablemente yo No estaría Hablando con ustedes Y mi vida Hubiese sido diferente Y creo que Esa felicidad Esa alegría De que mis padres Siempre fueron E intentaron ser buenos Es lo que hoy Nos toca a nosotros A los hijos E intentar ayudar A nuestra tierra Que nos vio nacer Entonces Estás en Ayacucho De regreso Después de un Digamos Círculo gigantesco En tu vida Ya sin Déjame decirlo así La presión De la gestión Frente a una empresa Que está en todo el mundo Estás ayudando Al terruño Al espacio Donde tú naciste Y creciste Pero Digamos que Tu iniciativa El bicho Del emprendimiento Lo tienes ahí metido Y sigues pensando Y sigues dando vueltas ¿Qué cosa más has hecho? A ver Les comenté Los cuatro pilares Para poner en valor Ayacucho Llegó la pandemia 2020 Nada diferente A ti Seguramente Nos vimos cerrados En nuestras casas Yo estaba en Madrid Por supuesto Tengo que dejar claro Yo viajo Absolutamente Casi todos los meses A Perú Sin fallar Por diez días Año tras año O sea que Tengo una disciplina Muy 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 bien Puesta en eso Entonces Me vi cerrado En casa Y dije ¿Y ahora qué hago? No puedo viajar No puedo ayudar A mi Ayacucho Agarré unas hojas En blanco A rayar Primer día No se me ocurría nada Segundo Tercero Cuarto Quinto Tenía que entender Que de nuevo La pregunta dura Crisis Es oportunidad Y ahí nació Un nuevo modelo De negocios Una nueva empresa Un nuevo emprendimiento Que se llama hoy Tiyapul El propósito De mi ayuda A Ayacucho Lo pusimos En valor A través de qué Qué necesitamos Para que Ayacucho Salga adelante Cuando vemos Los índices De Desnutrición Los índices De anemia Los índices De pobreza De analfabetismo Dije Tenemos que hacer algo Y el hacer algo Es generar Un proceso industrial Para que ponga en valor Nuestra biodiversidad Nuestro medio ambiente Y ojalá Ayudar A los agricultores Que son los héroes Que trabajan En el campo En los Andes Del Perú Lanzamos Tiyapul Que son las papas Nativas De los Andes De América Que están sembrados Por encima De 3600 metros Sobre el nivel Del mar Que se riega Solo con agua De hiria Que se cosecha Una vez al año Y para lograr Una correcta Mineralización De las tierras Se hace descansar La tierra Entre 3 y 5 años Entonces dijimos Vamos a poner eso Y la mejor manera De ayudar Es generar Un dinamismo económico Para que los agricultores Del Andes Tengan la oportunidad De integrarse En una cadena Productiva Haciéndolos A los agricultores Parte de este sueño Y construir Una nueva empresa Gracias a Dios Hoy nos va bien Estamos bastante contentos Con los logros Alcanzados He puesto Estimado Carlos La página web De Tiyapuy Para simplemente Veo un retablo Ayacuchano Ahí lindo Y entramos A unos campos Hermosos Entonces Esto es parte De tu emprendimiento En la actualidad Que tiene que ver Con La compra Seguramente De papa A los agricultores Y la conversión En productos Que ya están En varios mercados En el Perú Pero más allá Del Perú También Porque ya Ahora Como has aprendido La ruta De las bebidas Gaseosas La has aplicado A esto Si Ya iniciamos Operaciones En México Estamos Ojalá Este año Ya Empezando Ya nos han Aceptado En Amazon Inglaterra También Ya estamos Listados En Amazon Estados Unidos Ojalá Si todo esto Va bien Porque estamos En todo el proceso De permisología Y abriendo Operaciones En varios países De América Latina Y soñamos Que nuestras papas Reivindiquen Esa gran Originalidad No nos olvidemos Alfonso Que el primer hombre Que vivió En América Desde Canadá Hasta la Patagonia Fue el hombre Hace 20.000 años Ya estaba En Ayacucho Probablemente Es el que domestica La semilla De la papa Porque De acuerdo A las pruebas De carbono 14 Las papas Datan De hace 12.000 años Yo me pregunto ¿Quién vivía Hace 12.000 años? No va al aljarar Y dice Los hombres De los Andes De América La pregunta es ¿Quién vivía En los Andes De América? El único El hombre De Piqui Machai Y probablemente Hoy tenemos Que poner en valor Ese gran aporte De Ayacucho Al Perú Y del Perú Al mundo Que es la papa Y digo la papa Porque la papa Salvó a Europa De la hambruna Después de la segunda Guerra mundial Y en muchas otras Tríbulas Es el tercer Alimento más Consumido En el planeta Y es Peruano Y es De los Andes Ahora Esto Ojalá De todos Los peruanos Y no De Carlos Añanes Lo que yo veo Acá Son Varias Digamos Productos O subproductos En la edad Que tú has tenido Una cosa Son Los chips O las papas Que tú puedes Comprar En bolsadas El tiyapuy Que está acá Y que está En los mercados Sea papa De quinoa Natural Nativa O las mixtas Veo pastas También Según lo que está En tu página web Deja que se abra Esa parte Para poder ver Esta otra presentación De lo que pasa Con este producto Que tú has creado Pero también estoy Apreciando quinoa También la quinoa Tiene otra manera En la que tú Has construido Valor A ver Cuando estábamos En la pandemia Y tenía tiempo Y estaba cerrado Había que crear Una historia Algo bonito Que nos permita Posicionar Una marca En el mundo Y nos hicimos Algunas preguntas ¿Qué es lo que más Valorábamos En medio Del encierro? Nuestra salud Nuestra libertad Y ponderábamos Y el dinero Tengo amigos Con mucho dinero Que han muerto En el COVID Con mucho dinero Entonces En aquel momento Empezamos A aplaudir A aplaudir A los héroes De bata blanca Que son los médicos Que yo los aplaudo Y les agradezco Por todo lo que han hecho En medio De esta gran pandemia Pero cuando empecé A leer Investigar Me di cuenta Que el 80 Y hasta el 90% De las personas Que iban a Lucy Eran por problemas De alimentación Y nosotros Reflexionamos Hoy Y decimos Tu alimentación Será Tu medicina Lo importante Que es hoy Mantener Nuestra biodiversidad Nuestra alimentación Sana Y por eso Es que nosotros Dijimos Vamos a generar Otros héroes Los héroes Que nos dan De comer Esos héroes Que nos alimentan Y en honor A ellos Los invitamos A los agricultores A ser parte De este proyecto Lindo Y además En base A ese reconocimiento Nos atrevimos A poner En forma De las personas Que trabajan En los Andes Las figuras Que representan Ese esfuerzo Que al final Son los que nos van A cuidar De cara A futuro Alguien ¿Qué tal Historia Esta que nos Has comentado Carlos Me he quedado Muy impresionado Por Tía Puy Y Para cerrar Había que generar Un modelo De negocios Y nosotros En medio De esta historia Que te he contado Teníamos que evolucionar Un modelo De negocios Del win-win Seguro muchos Que te oyen Que nos oímos Sabemos que es el win-win El win-win Es ganas tú Y gano yo Y en la pandemia Nos preguntamos ¿Y el resto? Y el resto Por eso es que nosotros Desarrollamos un nuevo Modelo de negocios Que se llama El win-to-win Al cuadrado Porque no solamente Ganas tú Gana yo Gana nuestra biodiversidad Gana nuestro medio ambiente Gana nuestros héroes Agricultores Gana toda la cadena De valor De la organización Por el cual Creo que eso es Hoy lo más importante Que estoy haciendo Y entonces Tu tiempo Lo has dedicado Ahora Empresarialmente A esta marca nueva Que es Tiyapuy Y a todo lo que implica Hoy estoy Intentando Impulsar Y estoy desarrollando La marca Para ir cerrando Porque ya El tiempo Lamentablemente Va avanzando Pero quiero Extraer algunas cosas Que nos dejes También como Mensaje Para todas las personas Que nos ven Que en el Perú Como tú sabes Porque viajas Permanentemente A nuestra parte Estás en contacto Con lo que ocurre Además Ve Canal B Todo el tiempo Gracias Te quería decir Yo no me olvido De mi tierra Yo voy todos los meses Yo estoy orgulloso De visitar nuestra tierra Y no olvido Mi idioma Quechua Que todavía Me acuerdo Además Eres un ácido Eres un ácido Eres un ácido Digamos Este Televidente De Canal B Entiendo También La has conectado Absoluto Porque tengo la suerte Que lo veo A veces grabado Por la diferencia Horaria Y eso me ayuda Muchísimo A mí Bien Entonces En este momento En el Perú Ocurren muchas cosas Pero más allá De lo coyuntural Un par de preguntas Para ubicar Un pensamiento Ahí Si el público Nos ve En este momento Te escucha A ti Te he escuchado Ya más de 50 minutos Hay por momentos Mucha tensión Estrés En el país Hay por momentos Desesperanza No se encuentra Una salida Has hablado de crisis Como una oportunidad Y no es que lo cuentes Porque lo has leído Sino quizá Porque lo que has hecho tú No es leerlo Sino aprenderlo En los hechos Entonces yo te preguntaría Estimado Carlos ¿Qué mensaje Podrías dejarle A las personas A los peruanos Que se están viendo En relación a lo que es No sé si la palabra Más que la empresa Carlos Lo que es la vida Cuando hay problemas Yo lo que les diría Es no perdamos La esperanza Somos afortunados Vivimos en un país Maravilloso El cuarto país Más biodiverso Del mundo El tercero En cantidad De microclimas En el mundo El octavo Que tiene mayor cantidad De reserva De agua dulce En el mundo Yo me pregunto ¿Por qué habría decidido El hombre De Piquimachay Vivir hace 20.000 años En el Perú? Yo estoy convencido Que estamos En un momento Importante Pero yo creo que El Perú Es maravilloso Y el Perú Es maravilloso Por algo Importante Por su gente La gente Es la que conmueve Yo cuando voy A Ayacucho Voy a Lima Me siento feliz Porque somos Somos más Los buenos Que los pocos Malos Pensemos Que somos mayoría Ese sería Mi mensaje Alfonso Y si Te ve un joven Que quizás Puede estar En Ayacucho Carlos O puede estar No sé En la En Candarabe En la Sierra de Tacna O En algún lugar Del Callejón De Conchucos O Donde sea Que sea En el Perú O en la Lima Que hoy día ha crecido Tanto Y que es tan diversa ¿No? Y tiene La edad que tú tenías Que quizás Tenga 15 años O Y Y ve La complejidad De las cosas ¿Qué le puedes Recomendar? ¿Qué le podrías Aconsejar? Si te dice Don Carlos Deme un consejo No sé qué hacer Estoy confundido Y Las cosas no van bien En el país ¿Me puede ayudar Con una idea Con un consejo? ¿Qué me puede aconsejar? Cuando Un coach Un día Me enseñó Un cuento Entendí que No debemos Perder la esperanza Imagínate Una pecera De este tamaño Hay un pececito rojo Nadando La gran pregunta será ¿El pez Verá el agua? Pues no El pez No ve el agua Los que vemos el agua Están Los que estamos fuera Yo lo que les invitaría Es A que veamos El agua A que abramos Nuestros ojos Y veamos Esa gran oportunidad Que se llama Perú Y siempre Cuando hago este Ejemplo Hablo de Gastón Gastón No inventó La cocina Pero fue Después de salir Ir a Francia El que vio Esa gran riqueza Que no solamente Dignificó A los camareros A los cocineros Y a una gran nación Yo lo que Les diría No seamos como el pez Que no ve el agua Veamos que nuestro país Está lleno de oportunidades Ese sería mi mensaje Tu mensaje Para los jóvenes Ahora La pregunta inevitable Es Relacionado En general A la política Tu posible participación En política Activamente A través de alguna organización Lo has pensado En algún momento Carlos Digamos Terminando Este esfuerzo De Tiyapuy Después de haber logrado Lo de Aje Consolidando Estas cosas Tu corazón Tan peruano Como lo Muestra Lo que haces No lo que dices Solamente Me pregunto ¿Cómo ves Esa perspectiva? Yo creo que Hay dos mundos De la política Uno es la que Yo estoy haciendo La que trabajo Y mi política Es trabajar Aportar Intentar Estar Y ser parte De ese dinamismo Económico del país Y el otro Ángulo Es la política De lo que se llamarían Nuestros dirigentes Los que gestionan El país No lo he pensado Es Tido Que Hernando de Soto Tuvo la amabilidad De invitarme Para ser candidato Pero No 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 ha sido Un momento Para mí La verdad Es que Es algo que No 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 lo he Pensado No he decidido La verdad Es que No sabría Que decirte Lo único Que sí Te puedo decir Es que Tengo La idea Y el sueño De seguir ayudando Y creo que es lo que hago Estoy haciendo infinidad De actividades Por intentar ayudar A Ayacucho Permanentemente Viajo A Ayacucho Estoy absolutamente Activo Intentando ayudar A Ayacucho Porque creo que ese es mi rol Mi rol es intentar ayudar Un poquito Porque creo que El Perú necesita De su gente No estoy buscando Trabajo No estoy buscando Empleo Mi ayuda Es absolutamente Incondicional Y quiero poner En valor Esa gran Región Que tiene Tantas necesidades Hoy Bien Una hora De conversación Estimado Carlos Yo te agradezco Mucho Sé que estás Bastante ocupado Por ser Todo lo que haces Y te agradezco Por la deferencia De haber tenido Este tiempo Para Más que conversar Con nosotros Contar la historia Para que muchas personas En todas partes del mundo Seguramente Muchos peruanos Puedan escucharte Reconocer El valor De todo lo que has señalado Y que podamos Aprender De ese ejemplo Como tus padres Te enseñaron Que con el ejemplo Se enseña Tú con el ejemplo Puedas enseñarle también A través de Canal B A otras personas Muchas gracias Por tu tiempo Y tu consideración Con Canal B Y con Vaya Talks Muy amable Gracias Alfonso Y de verdad Te agradezco mucho Por darme la oportunidad Y gracias Por todo el trabajo Que estás haciendo De llegar a muchas personas Con todos tus programas Y que yo soy Un nacido Seguidor tuyo Gracias Gracias Muy buenas noches Permiso Gracias Adiós Bien amigos Era Carlos Añaños Que estuvo con nosotros Ustedes han escuchado Esta historia Realmente Interesantísima ¿No? Una historia Más que la palabra De éxito Es una historia De enseñanza Una historia De Digamos Entiendo Por lo que ha ocurrido De resiliencia De replanteamiento De Reformulación De estrategias Pero también Una historia Donde el empeño Y el amor Por el Perú Y por la familia Están presentes Como condición Para que las cosas Caminen Ha sido eso Lo que nos ha contado Y creo que eso es parte De lo que deberíamos Aquilatar En estos tiempos Donde En todo el mundo Pero también En nuestra patria La política Nos genera una sensación Encontrada Para muchos De frustración Y de pena Y de preocupación Existen islas Como la que nos ha comentado Hoy día Carlos Añaño Que pueden ser De una enorme Importancia Si sabemos sacarle Las lecciones Correspondientes Gracias por acompañarnos Nos vemos Mañana En otra edición De Bahía Tox Buenas noches Este programa Llega a ustedes Gracias a Pisco Armada Un pisco De uva Quebranta De 44% De volumen Y 5 años De guarda Un verdadero Deleite Para el paladar Más exigente Comprelo En bodegarras Punto com Y recuerde Tomar bebidas Alcohólicas En exceso Es dañino PBM Plus Alimento Para adultos Con HMB Proteínas Vitaminas Y minerales Con HMB Vainilla Y chocolate Que ayuda A mantener La fuerza De los músculos Visita pbmplus.pe Y síguenos En Facebook Como pbmplus Y en Instagram Como Arroba pbmplus Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!